el panel línea de tiempo es el espacio de trabajo donde se organizan los clips de un montaje audiovisual podemos decir que es el panel más importante del programa porque es donde se produce toda la magia de la edición se divide en pistas de vídeo y de audio lo que nos permite poder trabajar en ambas pistas por separado en él se irán visualizando todos los elementos que vayamos importando y los iremos organizando en función del tiempo para ayudarnos en esto disponemos de un contador una regla de tiempo y un cabezal que nos irá indicando el punto exacto que estamos editando o reproduciendo este panel cuenta con una gran cantidad de opciones de configuración que nos van a permitir poder personalizarlo a nuestro gusto también tiene una serie de opciones que nos van a facilitar mucho la tarea de edición como son muchos los aspectos que hay que ver de este panel he decidido que este tutorial lo voy a dividir en dos vídeos en este primero vamos a ver todas las opciones de personalización de la línea de tiempo estás preparado vamos a comenzar este tutorial donde veremos paso a paso todas las opciones de personalización que tenemos a nuestra disposición en el panel línea de tiempo cuando comenzamos un proyecto la línea de tiempo se encuentra vacía y nos indica que está sin secuencia y que es necesario crear una en este curso del diccionario de premiere ya vimos detenidamente cómo crear secuencias así que no voy a extenderme pulsamos el nuevo elemento en el panel proyecto y elegimos secuencias seleccionamos el ajuste en mi caso 1080p a 25 frames por segundo elegimos el nombre por ejemplo diccionario de premiere y pulsamos aceptar ahora si tenemos ya activa la línea de tiempo mostrándonos la secuencia que hemos creado importar material a la línea de tiempo es muy fácil seleccionamos el clip de vídeo que queremos importar del panel proyecto y lo arrastramos colocándolo en la zona y pista que nos interese a continuación voy a maximizar el panel línea de tiempo en la interfaz del programa para ello seleccionamos el panel línea de tiempo y pulsamos la tecla apóstrofe situada a la derecha de la letra p y el panel se mostrará maximizado en la interfaz para volver a tener de nuevo la interfaz completa recuerda que debes pulsar de nuevo dicha tecla puede que tu programa por cualquier causa haya asignado otra tecla para maximizar paneles puedes comprobarlo en el menú ventana maximizar fotograma y al lado aparecerá el atajo de teclado en la parte superior tenemos la pestaña con el nombre de la secuencia que estamos editando podemos crear todas las secuencias que queramos en un mismo proyecto si trabajamos editando múltiples secuencias éstas se mostrarán en la línea de tiempo mediante pestañas que podremos ir seleccionando tan solo haciendo clic en ella también podemos cambiarlas de posición es tan fácil como hacer clic mantenido en ella y desplazarlas al lugar deseado cada pestaña de secuencia nos indica su nombre y justo al lado representado por un botón con tres líneas horizontales tenemos las opciones del panel que se expanden si hacemos clic en él y que veremos muchas de sus opciones a lo largo de este tutorial la secuencia se pueden cerrar y eliminar de la línea de tiempo pulsando en el botón cerrar que aparece a la izquierda del nombre al cerrarlas las eliminamos del panel si queremos volver a incluirla es tan fácil como hacer doble clic en ella en el panel proyecto nuestra edición va a girar siempre en torno al tiempo en la zona superior del panel tenemos la regla de tiempo gracias a ella y a su cabezal de reproducción podemos desplazarnos a lo largo de nuestra edición en el panel programa iremos visualizando el momento de nuestro vídeo que esté seleccionado por el cabezal de reproducción el visualizador de tiempo actual nos indicará siempre el tiempo exacto donde se encuentra el cabezal de reproducción por defecto nos muestra el código de tiempo en horas minutos segundos y fotogramas si en algún momento estamos editando el audio y necesitamos que el contador nos muestre unidades de audio para hacer una edición más exacta pulsando en los ajustes de la secuencia en la línea de tiempo y seleccionando mostrar unidades de tiempo de audio éste cambiará y en lugar de fotogramas nos mostrará milisegundos siendo así mucho más fácil elegir un punto en el clip de audio de momento lo dejaré en fotogramas la regla de tiempo nos muestra una escala numerada que nos ayudará también en nuestra edición la línea de tiempo cuenta con un slider en la zona inferior a medida que hacemos el slider más pequeño obtendremos más zoom y los valores en la regla de tiempo van siendo cada vez más preciso si en algún momento no nos interesa tener el código de tiempo visible vamos a los controles del panel y quitamos la selección números de regla de tiempo también nos puede ocurrir que por cualquier motivo premiere no os muestre esta numeración en la regla de tiempo activarla como has visto es muy sencillo vamos a los controles del panel y seleccionamos número de regla de tiempo el código de tiempo comienza en 0 por defecto si en algún momento necesitamos que comience desde otro valor diferente al 0 podemos ajustarlo en los ajustes del panel pulsando en hora de inicio se abre la ventana de hora de inicio y sería tan fácil como modificar la hora pulsamos aceptar y como puedes ver el principio de la secuencia empezará a contar desde ese valor de tiempo hemos visto cómo aplicar un zoom horizontal al panel pero también podemos hacer un zoom vertical y de esta forma agrandar las pistas de vídeo y de audio premiere nos da la posibilidad de minimizar o maximizar todas las pistas de vídeo y audio a la vez para ello vamos al botón de ajustes de visualización de línea de tiempo representado por un icono con una herramienta y pulsamos en minimizar todas las pistas o expandir todas las pistas también podemos modificar el tamaño vertical de cada pista individualmente es tan fácil como colocar el cursor en la división entre dos pistas y cuando cambie el símbolo del cursor hacer clic y agrandarla a nuestro gusto manteniendo el clic pulsado las pistas de vídeo y audio nos dan información visual de los clics que se encuentran en cada pista en los clips de vídeo nos muestra fotograma y en las pistas de audio nos muestra la forma de onda toda esta información visual puede configurarse y a continuación vamos a ver todas las opciones que tenemos en las pistas de vídeo podemos ver una miniatura de un fotograma la línea horizontal que se usa para modificar propiedades y crear fotogramas clave directamente sobre el clic en la línea de tiempo y que veremos más detenidamente la segunda parte de este tutorial el botón de efecto donde elegiremos que efecto modificar usando la línea horizontal y el nombre del clic en las pistas de audio veremos la forma de onda la línea para modificar propiedades y crear fotogramas clave el botón de elección de efecto y el nombre del clic si pulsamos en los ajustes de visualización de la línea de tiempo tenemos en los dos primeros bloques la posibilidad de elegir lo que queremos que premier nos muestre en los clics incluidos en la línea de tiempo si los desactivamos todos sólo veremos los clics como bloques sin ninguna información visual bueno si muestra el botón de efecto que también podemos eliminar si desactivamos la opción de mostrar insignias de efecto te voy a contar un secreto una vez desinstalar el programa completamente porque no me aparecía la forma de onda del audio con lo fácil que era ir a los ajustes de visualización y pulsar en mostrar forma de audio voy a dejar de nuevo todo visible sigamos con las opciones de visualización de los clics en las pistas de vídeo y audio de la línea de tiempo las pistas de audio se muestran por defecto de color verde pero podemos elegir que se muestren con el mismo color de la etiqueta del clic si pulsamos en los ajustes del panel y seleccionamos la opción las ondas de audio utilizan el color de etiqueta de esta forma veremos tanto el vídeo como el audio del mismo color también podemos modificar a nuestro gusto la forma en la que premiere nos muestra la forma de onda en los clips de audio si vamos de nuevo a las opciones del panel podemos elegir que la onda se muestre rectificada voy a agrandarlo para que veas la diferencia con esta opción se elimina la parte negativa de la onda siendo mucho más fácil encontrar los puntos para realizar corte voy a volver a desactivarlo para que veas la diferencia así como puedes ver es mucho más complicado voy de nuevo a volver a seleccionarlo de la manera rectificada en proyectos donde tengamos partes con el volumen muy bajo como en este ejemplo si pulsamos además en la opción de escala de la forma de onda logarítmica aumenta visualmente los puntos y nos ayuda de nuevo a encontrar por ejemplo puntos de corte en nuestros clips de audio elige de entre todas estas opciones la que mejor se adapte a tu manera de editar el sonido en la línea de tiempo el clip de vídeo también es configurable vemos que nos aparece representado un fotograma del vídeo al principio del clip si vamos a los ajustes del panel en este bloque podemos ajustar la vista de estos fotogramas yo tengo seleccionada la opción de miniaturas de encabezado de vídeo si pulsamos en miniaturas de encabezado y final de vídeo nos aparecerá el fotograma del principio y también el del final y si pulsamos en miniatura de vídeo continua nos aparecerá una sucesión de fotogramas que como es normal nos va a consumir muchos más recursos en nuestro equipo informático la utilidad que yo le veo por decir alguna es que nos puede servir para identificar cambios de plano como en este caso pero normalmente esto se realiza usando el monitor del panel programa en ediciones con muchos clips de vídeos podemos sin querer repetir plano premiere nos puede indicar que en nuestra línea de tiempo tenemos fotogramas repetidos es tan fácil como tener seleccionado en los ajustes de visualización el apartado mostrar marcadores de fotogramas duplicados y si los hay aparecerán con una marca de color en la zona inferior en mi ejemplo he repetido este plano y me indica en el clic la parte exacta que se ha repetido si hubiese más de un plano premiere usará diferentes colores para de esta forma identificar los planos duplicados es importante saber que este marcador no funciona con fotografías o imágenes estáticas ni con vídeos a los que le hayamos generado una cámara lenta vamos ahora a centrarnos en toda la botonera que se encuentra a la izquierda de cada pista de vídeo y de audio su funcionamiento lo veremos en el siguiente vídeo del diccionario de premiere ahora vamos a ver cómo podemos personalizar esta botonera si vamos a los ajustes de visualización y pulsamos en personalizar encabezado de vídeo se nos abre el editor de botones con todas las opciones que tenemos en nuestro caso como puedes ver los tenemos todos en el panel lo mismo ocurre en el caso de las pistas de audio si activamos personalizar encabezado de audio se nos abre el editor de botones y en este caso si hay botones para añadir que no están por defecto por ejemplo el botón habilitar pista para grabación el botón volumen de pista el de equilibrio izquierda derecha y el de medidor de pista para añadir botones al panel es tan fácil como irlos arrastrando hacia él una vez que los tenemos situados pulsamos aceptar y se añadirán en todas las pistas de audio que tengamos en la línea de tiempo para eliminarlo volvemos a abrir el editor de botones que por cierto otra manera de abrir este editor es pulsando con el botón derecho del ratón dentro del panel de botones y seleccionar personalizar esta vez los arrastramos dentro del editor y desaparecerán del panel para terminar con la operación pulsamos en aceptar si lo que queremos es que premiere nos vuelva a mostrar los botones que trae por defecto pulsaríamos en restablecer diseño y en aceptar otra de las opciones que tenemos es la de modificarle el nombre a las pistas tanto de vídeo como de audio pulsamos con el botón derecho del ratón y seleccionamos cambiar de nombre por ejemplo voz narrador y en esta otra por ejemplo banda sonora es como puedes ver una buena forma de tener todo mucho más organizado premiere nos da una serie de pistas de vídeo y de audio por defecto pero podemos añadir más si nuestro proyecto lo necesita la forma más sencilla es desplazando un clic hacia la parte superior donde no hay pista y al soltarlo se nos crea automáticamente otra manera es pulsar con el botón derecho del ratón en una pista y pulsar agregar pista de esta forma se nos agrega una pista justo encima de la que pulsamos con el botón derecho del ratón para eliminar lo mismo pulsamos con el botón derecho del ratón encima de la pista que queremos eliminar y pulsamos eliminar ten en cuenta que si la elimina quitarás de la secuencia todos los clips que se encuentren dentro de esa pista si quieres agregar varias pistas a la vez y elegir en qué posición quieres que se generen tienes la ventana de agregar pistas para ello pulsa en agregar pistas y se abrirá la ventana en ella tienes tres bloques agregar pistas de vídeo audio y su mezcla de audio esta última la veremos más adelante cuando tratemos los temas de audio en este diccionario para agregar más pistas de vídeo seleccionamos el número de pistas que queremos añadir por ejemplo 2 y elegimos en el lugar donde queremos que lo incluya antes de la primera pista después de vídeo 1 por ejemplo voy a seleccionar después de vídeo 1 lo mismo para añadir pistas de audio elegimos el número de pistas que queremos añadir por ejemplo 2 y el lugar donde queremos que se incluyan fíjate que si le cambiaste el nombre a las pistas ya aparece aquí el nuevo nombre por ejemplo voy a elegir que sea antes de la primera pista en el caso del audio nos pregunta también qué tipo de pista de audio queremos estándar sería una pista estéreo 5.1 lo usamos y nuestra cámara o dispositivo de grabación de audio ha grabado en este formato adaptable y mono en el caso de usar micrófonos que graben en dicho modo yo voy a elegir que sean pistas estándar y pulsamos en aceptar y como puedes ver se nos agregan el número de pistas en los lugares definidos y del tipo que hemos seleccionado una herramienta muy útil del panel programa es la barra de trabajo si no la tenemos activa como es mi caso en este ejemplo vamos a las opciones del panel y activamos la barra del área de trabajo esta barra aparece en la línea de tiempo en la parte superior y nos selecciona por defecto todo el material que tenemos en la línea de tiempo justo debajo de la barra de trabajo premiere nos indica mediante un código de colores representado por rojo amarillo o verde si nuestro material está renderizado pero qué es esto de renderizar el programa para reproducir los vídeos y materiales que vamos incorporando a la línea de tiempo necesita procesarlo si cuentas con un buen procesador en tu equipo informático y con una buena tarjeta de vídeo los vídeos se van a reproducir correctamente y premiere lo indicará con una línea amarilla sin embargo si nuestro procesador y tarjeta gráfica no es tan potente y hemos incluido efectos a los clics en la línea de tiempo premiere no va a poder reproducirlos correctamente y nos lo muestra con una línea de color rojo para que la reproducción mientras editamos se vea fluida premiere necesita renderizar el material que se encuentra en la línea de tiempo con indicación roja que hace al renderizar crea internamente archivos codificados que usará para reproducirlo perfectamente como podemos renderizar muy sencillo con la barra del área de trabajo podemos seleccionar las partes que queremos renderizar en este ejemplo tal y como está ahora realizaríamos un renderizado de toda la línea de tiempo pero podemos modificando los extremos de la barra limitar el área de renderizado por ejemplo ajustarlo a esta parte para que comience el renderizado pulsamos en la tecla enter y comenzará el proceso una vez terminado premiere ya ha creado su vídeo interno que guarda como un archivo temporal y nos muestra mediante un color verde que la reproducción en esa zona de la línea de tiempo será perfecta con la barra de trabajo también seleccionaremos qué parte de nuestra línea de tiempo queremos exportar una vez terminada nuestra edición si por ejemplo sólo queremos exportar esta parte de mi edición la incluyo dentro de la barra de trabajo y si nos vamos a las opciones de exportación en archivo exportar medios si tenemos en la opción intervalo de origen seleccionado entorno de trabajo premiere nos exportará sólo lo que esté incluido dentro de la barra de trabajo en proyectos donde tenemos una gran cantidad de secuencias y archivos de todo tipo podemos tardar mucho tiempo en localizar la secuencia en el proyecto para por ejemplo cambiarle el nombre para localizarla fácilmente vamos de nuevo a los ajustes del panel y seleccionamos mostrar secuencia en el proyecto y en un segundo lo tendremos localizado ya por último para terminar podemos crear un ajuste preestablecido que incluya todas las opciones que hemos ido seleccionando para que en futuros proyectos si queremos tenerlo configurado de esta manera no tengamos que realizar todos estos ajustes de nuevo como lo hacemos vamos a los ajustes del panel y pulsamos en crear ajuste preestablecido de una secuencia se nos abre la ventana de guardar ajuste preestablecido le damos un nombre escribimos una descripción si lo vemos necesario y pulsamos aceptar de esta forma la próxima vez que vayamos a crear una secuencia pulsamos nuevo elemento en el panel proyecto y seleccionamos secuencia en los ajustes preestablecidos tendremos una carpeta llamada personalizada que contendrá los ajustes creados por nosotros tan fácil como seleccionarlo y pulsar aceptar y la secuencia que se nos crea tendrá los mismos ajustes que hemos ido seleccionando cuando queramos eliminar la del programa la seleccionamos y pulsamos en eliminar ajuste preestablecido bueno pero como siempre que este primer vídeo sobre la línea de tiempo te haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar un like y como siempre te digo me encantaría poder leer tu saludo o tu comentario sobre el vídeo en el siguiente vídeo del diccionario de premiere veremos la segunda parte de la línea de tiempo donde veremos para qué se utilizan todos los botones que forman parte de él si no quieres perdértelo no te lo pienses suscríbete al canal que es completamente gratis un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo